Y es lo más interesante de todo, lo más simpático. Yo no sé si eso es un fenómeno, no sé si sea concurrente en todas las sociedades, pero por lo menos en la nuestra sí. He visto que hay una frase que dice, y la voy a decir textualmente, tal cual es, pues antioqueño no me da solo. Usted ha visto uno reunido en una finca, en la noche, pues, y habitualmente ocurre que se va la luz o no hay luz. Y entonces, por inercia, aparecen las historias de brujas y de espantos. Y por ahí después de las 11 o 12 de la noche, el que va a ir a orinar dice, no, yo por allá no voy solo. Y los otros dicen, yo tampoco voy solo, vamos todos juntos, y vamos en gavilla. Fuera de las maldades que se hacen cuando eso ocurre, ¿no? Pues yo recuerdo, por ejemplo, que en la finca que me tocó crearme a mí, que no tenía luz eléctrica ni nada de eso, pero escasamente velas y candiles, pues cuando a uno se le ocurría, por ejemplo, pasar a la cocina, no faltaba el chistoso que se tiraba al piso, pues, y se acomodaba en las cuatro patas, se acurrucaba ahí y se chocaba uno con él. Y ese era el famoso bulto, cuando uno decía que le había salido el bulto, pues, eso era una cosa, con esa psicosis, pues, con esa tensión en la que uno estaba escuchando los relatos ahí de los cuenteros, eso era terrible. Así es. Pero es que yo creo que eso forma parte también de nuestra manera, de nuestra idiosincrasia, de nuestra razón de ser. Y es que somos demasiado verbalistas, nosotros somos muy orales. Y básicamente yo creo que toda la cultura, no sé, Juan, si eso sea válido con toda la cultura colombiana, pero por lo menos en lo que corresponde a Antioquia, todo yo creo que crecimos fuera del influjo de una tradición oral. Los valores, las costumbres, las tradiciones, todas se han construido siempre a partir de la transmisión oral de esos valores. Sí, efectivamente. Y además que tenemos, como usted lo dice, una cultura verbalista, ¿no? Entonces, muchas, muchas de los asuntos que afectan nuestra vida diaria, pues, nuestra rutina, nuestra cotidianidad, siempre, siempre tienen una forma de arreglarse y es a través de la conversación o del diálogo, del coloquio. Por eso nuestros padres, nuestros abuelos, fueron tan simbólicos cuando siempre, siempre estuvieron a la mano una expresión, una forma de decir algo que ilustraba una situación o algo que señalaba un camino, una moraleja, una conclusión, etc. Entonces, muy bien, hombre. No, pues, somos verbalistas y hay que tener en cuenta también que el analfabetismo era una constante dentro de esta gente, dentro de estos colonos que llegaron por aquí. Bueno, se preocuparon demasiado, pues, por la preparación intelectual y mucho menos por las letras. Aunque hay que reconocer que tenían unos talentos muy especiales. O sea, no es que no escribieran por bruto, sino simplemente porque tenían otros intereses. Tenían el interés en la tierra, en cultivar la tierra. Estaban dedicados más a unas actividades que no nos llevaban a eso precisamente. Pero, perdón, Juan, pero además de eso, era la cultura. Se asumía que un hombre no tenía por qué estudiar, sino aprender un oficio. Sí, era eso. Y eso era una constante a lo largo de la historia, pues. Sí, sí, eso era eso. Excepto que los aristócratas, los nobles, se educaban en otro sentido, en el arte de la guerra. Y la educación intelectual era para los monjes. Pero el pueblo de Ulises ya no conténtese con aprender un oficio. Sí, realmente no hubo, pues, como mucha aprehensión por llegar a ese punto, pues, de preparar un muchacho, de prepararlo a través de los libros para que se enfrentara a la vida, ¿no? La vida era más contundente, más abrupta, y había que aprender a enfrentarla con un asadón, con un tazizo, con un machete, por lo que fuera. Y a solucionar el problema de... O sea, sí. O sea, síguese mientras yo sigo típico, ¿listo? Ah, me parece muy bien, hombre. Y de ahí que la palabra tuviera un valor tan especial dentro de estas comunidades. El empeñar la palabra, el decir, yo le cumplo tal día, o tal día le pago, o tal día le traigo lo que me encargó, era un compromiso muy serio, ¿no? Era un compromiso sólido que valía más que cualquier escritura o que valía más que cualquier letra de cambio. ¿Por qué? Porque no había quien supiera firmar, no había quien supiera escribir. Entonces, la palabra oral, la palabra hablada, era una palabra que tenía un valor impresionante. Y por eso, muchos de los insultos fuertes que se expresaban por esa época, era decirle a otro, por ejemplo, usted no es de palabra, o usted no tiene palabra, o usted no respeta la palabra, o usted es un hombre de dos palabras. Todo eso insultaba, e insultaba fuertemente, porque era como lo que hacen hoy en día, ¿no? Y hoy en día también pasan muchas cosas en esa cultura subterránea de los negocios ilícitos, en donde no se puede ir a una notaría a registrar una escritura para enviar un cargamento a USA, sino que, pues, lo tienen que hacer como pacto, ¿no? Es un pacto de ladrones, pero de todas maneras es un pacto que se sella a través de la palabra, a través de un compromiso, de una confianza mutua, y, pues, por eso, muchas gracias, muy amable, realmente no sabe cuánto se lo agradezco a mí. Y entonces, cuando esto pasa, es muy difícil, o mejor dicho, hay una serie de costumbres. Entonces, mire, si hoy, por ejemplo, alguien falla en un negocio de esos, te dicen que es un faltón, y un faltón se convierte en un insulto de marca mayor, sobre todo si, pues, corresponde a una realidad objetiva. O sea, si el tipo se robó una plata, si el tipo no cumplió, si el tipo desapareció de una mercancía, o sea, lo que sea. Eso mismo pasaba en esa época, ¿no? En esa época, cuando a alguien le decían, usted faltaba palabra, pues, hombre, el problema era grave, el problema era serio. Pero la cuestión también pasaba por el otro hecho, Juan, de que la familia como núcleo primario de la sociedad funcionaba de una manera muy vertical y muy puntual. El papá era no solamente el proveedor, sino que era el que ejercía el control social, era el que ejercía el control sobre el hijo. Pero la mamá era la que transmitía valores, principios, costumbres y tradiciones. Y por lo tanto, pues, el muchacho se veía sometido siempre a una educación que era, si se quiere, complementaria, pero al mismo tiempo diferente una de otra. Porque mientras el papá exigía al muchacho que se comportara como todo un varón, y entonces le decía, usted no tiene por qué llorar, usted no puede manifestar el dolor, usted tiene que aprender un oficio, usted tiene que ser berraco. La mamá, por otro lado, le prodigaba el cariño, el afecto que era apenas lógico que transmitiera a una mamá, y por lo tanto, por un lado, para él, era el afecto y el cariño de la mamá, pero por el otro, era el control férreo del papá. Y con una característica, la manifestación del afecto era una manifestación, si bien es cierta, muy clara, porque no se ponía en duda que existía afecto, que existía amor, lo menos cierto era que era distante, porque no se tocaba físicamente, el papá no tocaba a los hijos, ni la mamá tampoco. Si la mamá tocaba a una hija, eso era sospechoso, si el papá tocaba a una hija, era sospechoso, si tocaba a su hijo, era doblemente sospechoso. Entonces, por lo tanto, era distante, de ahí que el tratamiento fuera un tratamiento también muy respetuoso. La mamá llegaba y pedía uno permiso para hacer tal cosa, y la mamá le decía, vaya, pregúntele a él, pregúntele a él, o el papá decía, pregúntele a ella, vaya, pregúntele a ella. Y siempre el tratamiento era de usted, siempre el tratamiento fue de usted. Nunca, es decir, el voz era algo que prácticamente en las relaciones, dentro de la familia estaba vedado, porque se suponía que, aceptándolo así, se estaban sembrando unos valores sociales que le permitirían a ese individuo respetar al resto del conjunto de la sociedad. Claro, esa socialización que se hacía a partir del núcleo familiar era importante, y por eso también tenía tanto valor la procedencia, la familia. Cuando alguien pretendía a una muchacha ver, y de qué familia es el muchacho, qué apellido tiene, de el papá quién es, o la mamá qué, el papá qué hace, todas esas cosas eran muy importantes. Y acuerdas el interrogatorio, ¿no? ¿De cuál es Sernazú es usted? Sí, sí. ¿De cuál es Sernazú es vos? Exactamente. Ese era, digamos, era un examen, una prueba que había que pasar cuando algún pretendiente quería llegar o acceder a una de las muchachas de una familia. Y eso era muy importante, averiguar su procedencia, sobre todo el concepto de hogar, de dónde venía y cuáles eran las intenciones, etcétera, todo eso. Pero eso se discutía y se discutía oralmente, eso se arreglaba oralmente. Cuando un muchacho, por ejemplo, empezaba a arrimar a una ventana a conversar con una muchacha, el día que le daban la entrada a la casa, que lo sentaban allá, pues, en la sala, entonces ya las cosas se ponían serias, ya eso suponía un compromiso ya serio. Eran cosas que no estaban escritas, pero que tenían peso de ley. Es decir, cuando se... Es decir, no estaban escritas, pero estaban tácitamente expresas de manera social. Es decir, en toda la sociedad estaban tácitamente expresas. Y por lo tanto, todos debían respetar esas reglas, contemplarlas y actuar en consecuencia. No había que decir absolutamente nada. Así se vivía y así se tenía que vivir. Era diferente. Era diferente.